Santa Gertrudis, excelsa protectora, de este pueblo que con fervor te implora, no desampares al misero mortal, que arrodillado está ante tu altar. Tu nombre santo es venerado, por este pueblo que Dios te dio, mira benigna su gran quebranto, calma su llanto y su dolor. Santa Gertrudis, excelsa protectora, de este pueblo que con fervor te implora, no desampares al misero mortal, que arrodillado está ante tu altar.